Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Atlas Apertura 2022, cuando juegan, donde verlo y alineaciones probables. Santos recibiendo al Atlas será la sexta jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX entre estos dos equipos, propiedades del mismo dueño, el famoso grupo Orleji. Este será un partido de dos equipos realmente necesitados de comenzar a corregir su camino, tras sumar únicamente cuatro puntos en sus primeros juegos. Sin haber jugado todavía su partido de la jornada 5 por temas del calendario de su rival, el equipo lagunero ha tenido más días de descanso y preparación que su hermano para este duelo, y debería llegar mejor armado a este duelo para ser ellos quienes comiencen a corregir el camino, y no el Atlas, que tiene fuertes síntomas de campeonitis. Con un inicio realmente alejado del nivel que se le conocía a este equipo, los rojinegros navegan por la parte baja de la tabla, con ya tres derrotas después de únicamente los primeros cinco partidos. La situación que atraviesan los vigentes bicampeones del fútbol mexicano debe estar siendo realmente difícil de llevar, ya que, sobre el papel, su actual plantel es mejor que el pasado, por lo que es extraño verlos abajo en la tabla. Para este duelo que se jugará en el Corona, la casa de Santos Laguna, no habrá más que solo una opción para ver en directo, y eso será por la aplicación de VIX que parece tendrán exclusiva este duelo, ya que la Liga MX no menciona otra transmisión en su página oficial. Todavía con la duda de si podrán contar con su capitán, Mateus Doria, los guerreros sí tienen la certeza de que Jordán Carrillo ya no está entre sus opciones. El novato del año para la Liga MX pasó al Sporting de Gijón en la segunda división española, el nuevo integrante de la familia Orleji. A continuación, te dejo las alineaciones probables. Santos comenzaría con Carlos Acevedo en la portería, Federico Piscichillo, Félix Torres, Hugo Rodríguez y Omar Campos en la defensa, Alan Cervantes, Juan Bruneta, Leonardo Suárez y Fernando Gorriarán en el medio campo, y la dula de ataque conformada por Harold Preciado y Eduardo Aguirre. Por su parte, Atlas arrancaría con el guardameta Camilo Vargas, José Javier Abella, Hugo Martín Nervo, Emanuel Aguilera y Luis Reyes en la defensa, Osiel Herrera, Aldo Rocha, Edgar Saldívar y Edison Flores en el medio campo, y la dula de ataque conformada por Julián Quiñones y Julio Ferch.